En la invasión Singapur de Valledupar fue recuperada una motocicleta hurtada en el barrio La Nevada a través del sistema GPS Alarma CYJ. Una excelente calidad, una excelente calidad en su servicio. Gracias a GPS recuperé la motocicleta que me habían hurtado hace un par de días. La encontré en óptimas condiciones, fue muy rápido la pronta recuperación de ella misma. Me siento muy a gusto con el servicio, se lo recomiendo a todo el personal que pueda ingresar al sistema de alarmas rentable para el valor que de pronto se recuperan en las pertenencias, bien sea una moto, un carro, todo, todo es demasiado barato para lo que se recupera en el momento de uno que lo despojen de las pertenencias. Me parece muy bueno, muy excelente el servicio. Bueno, el protocolo que implementamos en cuanto a la recuperación vehicular se habilita siempre la llamada por parte de nuestros usuarios o nuestro cliente el cual siempre nos indica que furtado su vehículo. Realmente procedemos de una vez con las autoridades competentes a realizar el respectivo rescate ya que este vehículo siempre es inmovilizado gracias a nuestro sistema de posicionamiento satelital el cual ha sido de mucha eficiencia para la recuperación de los vehículos. Aparte de eso, en las zonas rurales y extradurbanas tratamos de hacerles y brindarles apoyo de la manera más eficaz con las autoridades competentes. Y pues bueno, siempre dándolo mejor en nuestra empresa para así que el cliente se sienta seguro tanto él como en su vehículo y pues seguir avanzando en la tecnología para darle mejor servicio a nuestros clientes. El proceso de instalación es fácil, simplemente el cliente se dirige a nuestra oficina, agenda su cita y la instalación pues se le realiza. Demora alrededor de una hora y media, dos horas la instalación dependiendo del vehículo. GPS Alarma 6J tiene cuatro años de experiencia ya en la parte de seguridad vehicular. Estamos ubicados en la diagonal 18D, 2050 Barrio Los Caciques. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma 6J tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D, 2050 Los Caciques.